Bienvenidos de nuevo al culto de Elenita, donde traemos información de Identity 5 en español. Se ha abierto un evento para poder obtener recompensas al azar, entre ellas skin rango A y skin rango B permanentes, pero estas recompensas no están aseguradas. Empecemos con el video. El enlace para participar en el evento lo estaré dejando en la descripción, así que no te olvides de pasar por ella y además te dejaré las reglas. Para completar este evento basta con que iniciemos sesión ya sea en Twitter o Facebook. Después nos pedirá que ingresemos el servidor al que pertenecemos y coloquemos nuestra ID. El evento consiste en hacer recortes de una figura y cuando terminemos estos recortes nos darán una recompensa. También nos darán una recompensa la primera vez que compartamos este evento. El evento estará disponible del 26 de enero al 31 de enero y se restablecerá todos los días a las 10 am, ya que es horario japonés o asiático en este caso, pero el evento no es muy complicado. En cuanto a las recompensas, toca mencionar de que son al azar, así que las skins es muy probable que no las obtengas y solo obtengas lo que son los fragmentos, los clubes o los spyglases, pero espero que sí te salga alguna de estas skins. Hay 4 skins rango A y 4 skins rango B. Obviamente no las vas a obtener todas, pero vale la pena participar en el evento si ya tienes una de estas skins para poder farmear fragmentos. Cada día tendremos una oportunidad para hacer una de estas figuras, pero solo el primer día podremos obtener dos recompensas, una por hacer la figura y la otra por compartir. Las recompensas están tardando en llegar por ahora debido a que supongo que la página se encuentra saturada, pero esperen pacientemente para que ellas lleguen y les deseo mucha suerte para que puedan obtenerles un skin rango B o A. Mucha suerte en el evento, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.